Bienvenidos a Clenic. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a The Gest Media. Esto es The Gest TV, TV Aprendiendo. Y nos encontramos en su programa... ¡Playing! Jugando en español. Bueno, pues estamos terminando el mes de mayo. Se acerca ya lo que es el proceso Comipems. Y ustedes muy emocionados, ¿verdad? Algunos de tercer grado. A tres semanas de presentar el examen de Comipems. Y recuerden que este programa está realizado con contenidos del examen, específicamente en la asignatura de español o habilidad verbal. Y que, pues, nos vamos a permitir aquí jugar un poquito para que no vayan a regarles en el examen. Pero, pues, aquí además tenemos la ventaja de que tenemos un premio. El día de hoy tenemos el Rubius Escuela de Gamers. No sé mi pronunciación porque como es en español, ¿no? Dice aquí, año 2004, Rubén D. recibe una propuesta para ingresar en el directorio XY. Una escuela de alto rendimiento donde podrá profundizar su formación en el campo de los videojuegos. ¿A quiénes les gustan los videojuegos? Más o menos. No mucho. Qué bueno. Prefieren leer. Bien. Actividad que le entusiasma. La oportunidad es extraordinaria y el joven gamer está dispuesto a aprovecharla al máximo. Sus compañeros, las asignaturas, los profesores, al principio todo resulta muy atractivo. Pero enseguida se presentan algunas situaciones sospechosas que le hacen pensar que el lugar esconde algo turbio. Que oculta el directorio XY conseguirán Rubén y sus amigos desentrañar el misterio. Esto es de la colección temas de hoy de Planeta de Libros que nos obsequia hoy este libro para la persona que resulte triunfadora. ¿Crees que tú? ¿Tú crees? Bueno, vamos a ver si es cierto. Recuerden que, perdón, Jonathan, ellos tienen aquí una tarjetita en la que van a estar poniendo la letra correspondiente al inciso de la respuesta correcta. Esperemos que sean puras correctas, aunque nos falten estrellas, no importa. Y el ganador se lleva el libro. Los que no sean ganadores, bailan la macarena. Ya un tema aquí conocido en playing, jugato en español. A las personas que vayan ganando se les va a otorgar una estrellita y vamos a presentarlos. Tenemos por allá a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Bien, buenos días. ¿Dispuesto a ganar o a bailar? A ganar. A ganar. Jonathan, buenos días. Buenos días. ¿Bailar o ganar? Ganar. ¿Pero a ti te gusta bailar? No tanto. No tanto, hoy vas a ganar. Israel, buenos días. Buenos días. ¿Bailar o ganar? Ganar. Ganar. Daniel, buenos días. Buenos días. ¿Bailar o ganar? Yo siempre. O sea que aquí nadie va a bailar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que a veces nos cuesta trabajo, pero que los maestros de español siempre le están diciendo, no repitas la misma palabra. Y nos dicen que usemos sinónimos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de sinónimos y vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? Vamos por la primera palabra. Es inherente. Inherente. ¿Cómo se deletrea? I-N-H-E-R-E-N-T-E. ¿Cuál será el sinónimo? Inciso A, común. Inciso B, con natural. Inciso C, oriundo. Inciso D, singular. Sinónimo de inherente. Inciso A, común. Inciso B, con natural. Inciso C, oriundo. Inciso D, singular. Tenemos a Daniel con inciso A, Israel inciso B, Jonathan inciso D y Alejandro inciso C. O sea que tengo uno de cada uno. Alguien le tuvo que haber atinado. Bueno, pues efectivamente, inherente. Muchachos, es un adjetivo que se refiere a aquello que por su naturaleza está unido a una cosa. Es inherente A. Entonces, la respuesta es con natural. Va con la naturaleza de algo. Y es el inciso B. Invitamos al maestro Alejandro, maestro de historia que se encuentra aquí con nosotros, a que ponga una estrella. En este caso es para Israel. Muy bien, Israel. Gracias, Dios. Bueno, vamos. Es el primero que se va salvando de bailar, ¿eh? Israel, ¿cuántos puntos necesitas en tu examen con mi PEMS? Ciento veinte, ciento diez. ¿Para qué escuela vas? Boca nueve. Para la boca nueve, bueno. ¿Ciento qué? Ciento diez. Ciento diez exámenes, ciento diez exámenes, ciento diez puntos. Esperemos que nos vaya muy bien. Vamos por la segunda palabra. ¿Listos? Escarpado. Escarpado. Inciso A, abrupto. Inciso B, curvo. Inciso C, sobresalido. Inciso D, provechoso. Inciso A, abrupto. Inciso B, curvo. Inciso C, sobresalido. Inciso D, provechoso. Tenemos a Daniel e Israel con el inciso A, Jonathan, inciso C, y Alejandro con inciso D. Escarpado. ¿Han oído la palabra de alguna? No. No. Ni cuando hablan de que uno va a ir a conocer una montaña. Escarpada. Escarpada. Como rasposa. Como rasposa. Ah, bueno, como que por ahí ya nos vino la memoria. Escarpado es un término que se aplica al terreno accidentado. Y tenemos como sinónimo a la palabra abrupto. Quiere decir que Daniel e Israel tienen estrella. Maestro Alejandro, si nos apoyas. Ahora te la pusimos muy fácil, maestro, porque estás nada más de aquel lado. Daniel, primera estrella. Israel, segunda estrella. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué dice por ahí el público? ¿Sí se sabían los sinónimos? No. Tampoco han ido a montañas escarpadas. Vámonos a la playita mejor. Tercera palabra. ¿Listos? Viene alineado. Alineado con ñ. Inciso A. Refinado. Inciso B. Honesto. Inciso C. Acicalado. Inciso D. Moderado. ¿Listos? Alineado. Inciso A. Refinado. Inciso B. Honesto. Inciso C. Acicalado. Inciso D. Moderado. Tenemos a Daniel con respuesta B. Israel, respuesta D. Jonathan, respuesta C. Y Alejandro, respuesta C. ¿Han oído la palabra alineado? ¿Pero qué han oído la contraria? Alineado. Alineado con ñ. Pero han oído la contraria. Seguramente sus mamás en alguna ocasión se los han dicho. Ay, chamaco, qué desaliñado andas. ¿No? No han dicho desalineado nada más. ¿Desalineado? No, ese es el carro. ¿No? Bueno, por ahí va. Bueno, dice, alineado es un adjetivo que significa aseado. Cuando nos dicen que andamos desaliñados, es que andamos desaseados. Dispuesto también. Entonces, en este caso, el aliñado, el sinónimo tiene que ver, hay veces que nos decimos con los gatitos en casa, mira cómo se está acicalando. ¿No? Se está ahí lengueteando el gatito, decimos acicalando. Y es la opción C. Quiere decir, maestro, a ver si lo vamos a invitar a cruzar el escenario, porque está Alejandro y Jonathan con acierto. Alejandro y Jonathan con acierto. Entonces, vamos, triple empate con una estrella. Y dos estrellas para Israel. Bueno, vamos por la cuarta pregunta. Y dice así. Recalcitrante. Recalcitrante. Inciso A. Despiadado. Inciso B. Exaltado. Inciso C. Perturbable. Inciso D. Intransigente. ¿Qué será recalcitrante? Despiadado. Inciso A. Exaltado. Inciso B. Perturbable. Inciso C. Intransigente. Inciso D. Tenemos A, D, B, D. Bueno, recalcitrante es un adjetivo que califica al individuo terco, reacio, reincidente o obstinado o aferrado. Y entonces, cuando nos referimos a alguien así, estamos diciendo que es intransigente. Tenemos la opción D para Israel y para Alejandro. Bueno, y vamos. Alejandro, ¿para qué escuela vas? Para la Boca 5. Boca 5. ¿Cuántos aciertos requieres? Noventa y siete. Noventa y siete. ¿Cuántos tienes seguros? Siete. Bueno. Ya nada más nos falta noventa. No, vas a ver que sí. Jonathan, ¿para qué escuela vas? Para la Prepa 9. Ah, ya tenemos un Puma, dos burros blancos y un Puma hasta ahorita. Prepa 9. ¿Cuántos aciertos requieres? Ciento diez. Ciento diez. ¿Cuántos días falta para el examen? Malditos. Veintitrés. Veintitrés. O sea que si aseguras diez aciertos por día, sí lo hacemos. Ahí va. ¿Daniel? Boca 11. Wilfrido Maciú. Hoy los burros blancos están arriba de los Pumas. ¿Cuántos aciertos requieres? Ochenta y cinco. ¿Seguros? Cinco. No. ¿Ochenta? Setenta y algo. Setenta y algo. Pero sigo estudiando. Sigues estudiando. ¿Qué consejo le darías a aquellos que están estudiando? Que pongan más atención en clases. Que sean más constantes. Porque no sirve estudiar un día sí y un día no. ¿Tú qué opinas, Jonathan? Estoy de acuerdo con mi compañero. Y también de que pongan mucha atención en las clases. Que pongan mucha atención. ¿Tú qué les dirías, Alex? Que igual que se pongan a estudiar mucho porque las cosas no son tan fáciles como parece. ¿Qué materia es más difícil? Para mí, química. ¿Química? Ok. ¿Israel? ¿No? Yo sí también estoy de acuerdo. Nada más que rescatando un punto que dijo aquí mi compañero. Es que hay que tener constancia también. No solamente es hacerlo por hacerlo, sino hacerlo porque le gusta a uno. Porque es lo que en un futuro nos va a ayudar a sobresalir de los demás. ¿Qué materia se nos dificulta más? Un poco de química. 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 ¿Todos química? Bueno, y España. Y España. No, no, no. Está bien. Está bien. Historia. Ya empezaron las pedradas por allá. Bueno. Entonces, vamos con quinta pregunta. Y dice así la palabra. Hierro. Estamos hablando de la letra Y. Y-E-R-R-O. Hierro. Vamos a ver opción A, desmesura. Opción B, discordia. Opción C, omisión. Opción D, desacierto. Hierro. Opción A, desmesura. Opción B, discordia. Opción C, omisión. Opción D, desacierto. Tenemos a Israel con letra C, letra B, letra A y letra B. Lo voy a decir como no se dice. Hierraron todos. ¿Qué será entonces? Desacierto. Entonces, tenemos que hierro es un sustantivo que hace referencia a la falta o delito cometido por ignorancia o malicia. ¿Aquí fue por ignorancia o malicia? Ignorancia. Híjole. Hay que estudiar más. Entonces, vienen por ahí sinónimos. Entonces, hierro. Maestro, ahora no va a tener que venir por acá. No tenemos estrellitas. Vamos por la sexta palabra. Yo creo que esta sí la han oído. Meollo. Meollo. Doble L, M, E, O. Doble L, O. Y es. Inciso A. Precisión. Inciso B. Verdad. Inciso C. Talento. Inciso D. Esencia. Meollo. Precisión. Inciso A. Verdad. Inciso B. Talento. Inciso D. Esencia. Inciso D. Tenemos a Israel con inciso D. Alejandro, inciso D. Jonathan, inciso D. Y Daniel, inciso D. ¿De Daniel o por...? Sí era esa. ¿Han oído la palabra? Yo sí. ¿En dónde? Cuando dicen vamos al meollo del asunto. Vamos al meollo del asunto. ¿Y a qué se refieren? Al grano, al punto. ¿Y entonces por qué no me contestaste esencia? Estaba olvidando. Estaba olvidando. Se refiere a la esencia. Vamos al punto, al grano, a la esencia del asunto. Háblame directo, ¿no? Entonces tenemos tres estrellas. Daniel, Israel, Alejandro. Y el que sabía la explicación no fue directo al punto. Bueno, pues vamos por una última pregunta. Daniel, ¿cuántas estrellas tienes? Dos. Dos. ¿Israel? Cuatro. Cuatro. ¿Jonathan? Una. Una. Tres. Híjole. Se me hace que ya sé quién va a bailar. Se me hace que ya sé quién va a ganar. Ah, va a ganar. Bueno. Vamos por la última palabra. Les recuerdo que el libro que se va el día de hoy es el Rubius. Planetadelibros.com.mx, la página de la colección Temas de Hoy. El que lo gana luego nos dice que ocultan los directorios X ya. ¿Vale? Bueno, y vamos por la última ahora sí. La palabra es infausto. Infausto. Querrá decir, inciso A, afligido, inciso B, indigente, inciso C, desventurado, inciso D, desagradable. Infausto, inciso A, afligido, inciso B, indigente, inciso C, desventurado, inciso D, desagradable. Y tenemos A, Daniel, inciso A, Israel, inciso C, Jonathan, inciso A, Alejandro, inciso D. Infausto dice que es un adjetivo que significa desgraciado, infeliz. Y entonces, el sinónimo es justamente desventurado que corresponde al inciso C. Israel, tenemos estrellas, ¿cierto? Tenemos estrellas, macho. Una para Israel. Bueno, pues con eso estamos. ¿Con cuántas terminamos, Israel? Cinco. Bueno, cinco de siete, muy bien. ¿Acá? Tres. Tres. Una. Una. Dos. Dos. Tenemos que mejorar entonces, muchachos, en cuanto a sinónimos. Recuerden que una parte importante dentro del área de español en el examen con mi PEMS viene justamente el uso de sinónimos y antónimos. Y además, entre más palabras conocemos, pues enriquecemos nuestro discurso. Y ahí vienen las funciones retóricas para convencer a la gente a través de lo que hablamos. Bueno, Israel, pues te estamos haciendo entrega de Escuela de Gamers, el Rubius, muéstalo para allá, para la cámara, por favor, contento, sonriente, después nos lo vas a contar. Y en unos momentos vamos a invitar a los compañeros Daniel, Alejandro y Jonathan para que bailen la Macarena. Por mi parte es todo, mi nombre es Alberto Ábrego, esta es una producción de The Head Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien enviamos un cordial saludo. Gracias a este maravilloso equipo, tenemos por acá en cámaras a Jacinto, allá en audio está Ana, también está aquí Leslie, se encuentra con nosotros Daniel. Y pues nos estamos viendo muchachos de tercero, prepárense, con mi PEMS está a la vuelta de la esquina, nos invitamos a pasar para la Macarena. Daniel, despídete. Y Daniel, Israel, despídete, acá nuestro ganador. Hasta luego. Una, dos, tres. Para allá. ¡Gracias! ¡Gracias!